...de los portales de San Carlos, en el cual se construyó toda una infraestructura nueva que tiene equipos de los mejores del país, y no solo el país, es decir, en Costa Rica decir los mejores equipos, significa los mejores a nivel mundial, por nuestro modelo de seguridad social nuestro modelo solidario es único en el mundo, por eso es que estamos en un momento donde nuestra expectativa de vida es tan alta, nuestro gran reto ahora es cómo atender a todas y a todos los adultos mayores y a quienes vamos para ser adultos mayores, al tiempo generamos la mejor calidad de vida, nutrición, capacitación y estimulación a los más pequeños y a los más pequeñas, son retos formidables, para eso existe el Estado Social de Derecho en Costa Rica para tener cosas como la caja, para eso es que no tenemos un ejército también para eso es que tenemos una educación pública, gratuita y obligatoria, para y con las personas ¡Bien, pocos! un fuerte aplauso para que tenés que poder decir que sea muy importante en la ciudad de esta ciudad de Valls y el ciudadano y el ciudadano le damos por favor